En este momento nos encontramos subiendo lo que viene siendo el buque peruano de nombre Unión. Vamos a ver un recorrido para ver cómo se encuentra este lugar. Nada más para que chequen cómo es, en este caso, el recorrido que nos van a dar. Encontramos en el recorrido del buque escuela. Nada más chequen qué impresionante. La verdad se dice que tiene aproximadamente cuatro años de nuevo y con una duración para durar aproximadamente 100 años de utilidad, de vida. No sé cómo se le puede llamar. Se dice que esta parte nos acaban de explicar que es el puerto de mando, donde se lleva toda la información, donde está en este caso el mero mero de la película, el mero mero chicojudo. Gracias por ver el video. Los veleros son las escuelas náuticas más eficientes del mundo, ya que los jóvenes que navegan en ellas regresan conociendo lo complejo que es el mar. Asimismo, el buque escuela Abelabat Unión permite incidir con mayor efectividad en la disciplina, el trabajo en equipo, el coraje, la perseverancia, el valor y las valiosas tradiciones heredadas de glorias navales. Cuenta además con amplias y equipadas aulas, una biblioteca y plataforma informática para la capacitación de los cadetes navales. Aquí en este momento nos encontramos en un lugar donde... En este momento nos encontramos en un lugar donde... En este momento nos encontramos puros productos del país de Perú. Miren aquí... Me supongo que lo que vemos aquí... Son como tipo cigarros. 70% cacao. Yo soy tanarracito... Toma, mira... ¿Este es muy rico? El... Yo vine a tomar una... ¿Dónde estás esperando la首先je? 5 meses. 3 meses. Aquí también encontramos diferentes tipos de textiles peruanos, chequen nada más el tipo de material que se hace en ese país. Una pequeña explicación que está en inglés, chequen nada más. Se le ha hecho en inglés, que es el pico-sao, también hay que escuchar bastante, que hay un nuevo mundo, hay un nuevo mundo, pero no, no, pico-sao. ¡Suscríbete al canal! 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 seguimos en nuestro recorrido aquí por el buque peruano de nombre Unión y chequen ahí aquí están en este caso la gente comprando diferentes lo que son llaveros lo que son monos lo que son souvenirs para llevar a su familia artesanías regalos, recuerdos del país de Perú la verdad este es un recorrido muy interesante aparte de que los estudiantes y la gente de aquí de este lugar son muy amables este buque está muy 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 bonito es así como concluimos este pequeño video sobre lo que es el buque de nombre Unión un buque peruano aquí mi compañerito Julio acaba de probar una bebida peruana y nos va a decir en este caso a que le supo pues tiene un sabor muy fuerte un sabor dulce combinado con un fuerte aroma de licor diferentes combinaciones son bebidas peruanas pero dice que un sabor muy dulce y ya viene como que ya no puede con su cabeza mi nombre es Fran Montaño D espero que les guste que les haya gustado este video hasta luego bye oh yes gracias 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 gracias